Hola, soy Kimberly Brown, tengo 21 años, represento la provincia de Guayas. Quiero ser electa en el Ecuador porque siento que tengo esa necesidad de cumplir una meta. Es una meta que tengo desde chiquita, un sueño, que es de ayudar a la gente que lo necesita, a madres, adolescentes solteras. Mi proyecto va a ir terminado a eso.